Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de meditar la Palabra del Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude para entender y conocer el verdadero misterio de la Palabra del Señor, para que cada día la Palabra viva y Espíritu que nos toque y nos transforme de nuestra persona entera para vivir como Hijo de Dios. El Evangelio de hoy continúa el tema del de ayer, o el pasaje evangélico, distinguimos dos partes. Reflexiones de Jesús sobre los peligros de la riqueza. La segunda, la reconvencia del que sigue a Cristo en pobreza. Ayer vimos el joven rico que era prisionero de su riqueza, rechaza la invitación al seguimiento de Cristo. Por eso hoy, en el Evangelio, Jesús dice, En verdad os digo, difícilmente entrará rico en el reino de los cielos. Esta manera de hablar, Jesús, fue muy duro y sorprendente para sus discípulos. Sabemos que en la línea de la tradición judía, veía la riqueza como una bendición de Dios. Entonces, los discípulos tenían duda. ¿Tener la riqueza es mala? Pues ellos preguntaron a Jesús, ¿Quién puede salvarse? Comenta ellos, han comprendido que el aviso va por todos, y no sólo por los ricos de hecho. Pues todos tenemos aspiraciones de rico, hasta el punto que, aun siendo pobres, nos comportamos como ricos, frustrados, debido a la ansia y codicia de poseer. Las riquezas y las cosas materiales son buenas en sí, a no ser que se hayan acumulado injustamente. Pero lo que no es bueno es ser esclavo del dinero, y no utilizarlo para lo que Dios quiere. Por eso, San Pedro lo explica que ellos lo han abandonado todo y le han seguido. Se ve enseguida que, ni por parte de Pedro, ni de los demás, es muy gratuito este seguimiento. Entonces, mis queridos hermanos, pensamos, ¿Qué quiere decir hoy Jesús a cada uno con este pasaje evangélico? Nosotros, probablemente, no somos ricos en dinero, pero podemos tener alguna clase de posiciones que nos llena, que nos puede hacer autosuficientes, y hasta endurecer nuestra sensibilidad, tanto para con lo demás, como para con Dios, porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos las que nos poseen a nosotros. No se puede servir a Dios y al dinero, como lo dio Jesús en el Sermón de la Montaña, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, el versículo 24. Pero, hoy, el comentario de Jesús viene un aviso para nosotros que debemos hacer pensar. Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito y desinderezado, sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos para juzgar a estevo de Israel, ni de la condabilidad exacta del ciento por cien, de cuándo hemos abandonado. No vamos preguntando cada día, ¿Cree que los cristianos, nosotros somos, seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamado por Él a colaborar a esta obra tan noble de la salvación del mundo, no por ventajas económicas, ni humanas, ni siquiera espirituales, aunque estamos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. También el compromiso del seguimiento evangélico es más que una imitación del estilo de vida de Jesús, es una identificación total con sus actitudes, sentimientos y modo de pensar y actuar. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a pedir a Santa María, es maestra y llena de gracia, que nos ayude de seguir a la huella de nuestro Señor Jesucristo, pobre y humilde, para dar el testimonio de nuestra fe con las palabras y buenas obras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien. Gracias.